Bienvenidos jóvenes a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su titular, el licenciado Edwin Anel Bautista Morales, va a ser su profesor del curso de Introducción al Derecho durante el presente semestre del 2021, en las secciones A, C, D y M, donde soy titular del mismo. Este curso tiene como objetivo fundamental introducirlos al conocimiento de las ciencias jurídicas y sociales, al amplio campo del derecho en sus instituciones jurídicas y en sus interpretaciones y conocimientos doctrinarios. El curso se analiza a través de módulos que están estipulados dentro del programa de estudios que ustedes tendrán adjunto en los documentos dentro del presente enlace. En esta oportunidad, las clases virtuales las realizaremos a través de la plataforma Google Classroom, auxiliándonos también de YouTube, donde se grabarán dos videos para que usted tenga amplio conocimiento de las clases a desarrollar y adicionalmente, cuando sea pertinente, se les agregará material de apoyo. Dentro del presente curso, como ustedes también tendrán ilustrados, dentro del enlace, utilizaremos este libro color naranja, que es el texto oficial del curso de Introducción al Derecho I, que contiene todos los puntos del programa del curso dentro del presente semestre. Este texto está editado por la doctora María Luisa Sandoval y su servidor licenciado, licenciado E. Bautista Morales. Se les hará negar en qué puntos usted puede comprar el texto para que lo quiera, porque es el complemento adicional de las clases virtuales durante el presente ciclo del primer semestre. Adicionalmente, jóvenes, necesitaremos también que compren una constitución política de la República de Guatemala. Este texto tiene jurisprudencia y es concordado, pero no es necesario que lo compren en este volumen. Pueden adquirir una constitución política normal para complementar las clases de los temas que vamos a descubrir dentro del mismo. Quiero indicarles, jóvenes, que el curso se desarrolla a través de temas doctrinarios con cierta interpretación, lógicamente jurídica, para que ustedes tengan el conocimiento amplio y básico de lo que es el Derecho. Vamos a utilizar una temática en la cual explicaré los temas virtuales y al final usted tendrá un enlace a través de WhatsApp donde usted podrá hacer las preguntas correspondientes en aquellos puntos que usted tenga dudas. Ese enlace se hará llegar en su momento oportuno cuando usted, la mayoría de estudiantes incorporados al curso. Tengo entendido que todavía hay compañeros que se están asignando a las secciones y para evitar que algunos se queden sin este tipo de información. Vamos a dejar todos los videos que se programen grabados para que usted cuantas veces pueda ver el video lo pueda utilizar para así poder ampliar, interpretar y entender los puntos a desarrollar dentro de esta cátedra. Se está utilizando esta herramienta consciente de que una buena cantidad de estudiantes no tienen los suficientes recursos económicos para tener internet fijo en su casa. Y esta plataforma nos permite, lógicamente, aunque usted prácticamente con internet de saldo pueda ver sus clases normalmente y pueda tener ese apoyo de parte de la cátedra más económico hacia ustedes. Y por eso se está desarrollando dentro del mismo para que sea más fácil los enlaces con cada estudiante. Haciendo la salvedad que los exámenes se practicarán en la plataforma institucional de Módulo, que es la plataforma oficial de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde se tienen que desarrollar todas las pruebas de evaluación y otros temas de interés. También informo que únicamente se podrán asociar a estas clases todos y únicamente los estudiantes que tengan su correo institucional. Correos particulares no podrán tomar acceso a estas cátedras y mucho menos poderse evaluar en las pruebas necesarias dentro del presente semestre, por lo que es urgente y necesario que todos tengan, reitero, su correo institucional. Partiendo de esas premisas, también quiero indicarles que todo lo que vamos a desarrollar dentro del mismo ha sido previamente analizado, planificado y desarrollado en una forma pedagógica simple, clara y sencilla para que cada uno de ustedes, conforme su leal saber y entender, puedan comprender la materia a desarrollar de introducción al derecho 1 y puedan ustedes también interactuar con su servidor, que va a ser su profesor titular virtual dentro de los cursos de las secciones, reitero, A, C, D y M. No existiendo mayor información de lo que ya usted podrá leer en su programa de estudios, pasaremos a analizar parte del primer tema del curso. El curso se inicia con el tema denominado Hombre, Sociedad y Estado, Estado y Derecho. ¿Por qué iniciamos este tema dentro de un curso de Introducción al Derecho? Porque si estamos hablando del derecho, que son normas jurídicas que van a regular la conducta del ser humano en sociedad, que son creadas impuestas por el Estado para regular esos derechos y obligaciones que cada individuo tiene con el Estado mismo y con la sociedad, es necesario que esas normas jurídicas sean dirigidas a la persona, al individuo, al ser humano. Entonces, es necesario encuadrar todo este ámbito de Introducción para poder ir comprendiendo paso a paso de lo que concierne al primer punto del curso de Derecho. Muy bien, entramos en materia. Se dice que el hombre moderno es la suprema manifestación del desarrollo del reino animal, conjunción de materia y espíritu, dotado de una individualidad y de un conjunto de cualidades que hacen ubicarse por encima del resto del reino animal. Las calidades que distinguen al hombre moderno como individuo es el resultado de largos procesos de hominización por los que pasó la especie humana a través de los tiempos y que se manifiestan en abundantes estudios antropológicos a partir de la divergencia evolutiva a través del tiempo. Bien, si decimos que el hombre o el ser humano constate un largo proceso de resultados de hominización, nos preguntamos, ¿qué es hominización? Pues bien, podemos definir a la hominización como el conjunto de procesos que corresponden a la evolución, transformaciones físicas, psíquicas, sociales y culturales de la especie humana de una forma inferior animal a la del hombre. Este conjunto de procesos de evolución en la cual el ser humano se vio transformado a través del tiempo en forma física, psíquica, social y cultural, se dice que de una forma inferior animal a lo que hoy conocemos como ser humano o hombre, a esta etapa de procesos se le da el nombre de, reitero, de hominización. Bien, analicemos en qué consistió la hominización del cuerpo. Entre los científicos existe el convencimiento, jóvenes, generalizado que el proceso de transformación morfológica del cuerpo, de la especie humana hacia lo que es hoy, se manifestó efectivamente, trascendentalmente en tres aspectos. Uno, el cambio de una posición erecta. Dos, la transformación de la estructura del cráneo y de los dientes. Y tres, el desarrollo del cerebro. Según, reitero, los científicos, antropólogos y sociólogos han definido que ese proceso de hominización morfológico del cuerpo de la especie humana a lo que hoy se conoce como ser humano, se vio relacionado por tres aspectos fundamentales en su desarrollo. Repito, uno, el cambio de una posición erecta. Dos, la transformación de la estructura del cráneo y de los dientes. Y por tercero, reitero, el desarrollo del cerebro. Bien, después de esta interpretación antropológica y científica, podemos analizar desde el punto de vista jurídico cómo el derecho analiza e identifica al ser humano. Muy bien, miremos. En términos jurídicos, el hombre, individuo, ser humano, sujeto, es identificado actualmente con el vocablo jurídico de persona. Y persona se define como todo ente capaz de ser sujeto de derechos y obligaciones. Reitero, jurídicamente, al hombre, individuo, ser humano, se le identifica con el vocablo jurídico de persona. Y recuérdense que persona se define como todo ente capaz de ser sujeto de derechos y obligaciones. Bien, después de haber hablado del hombre, ser humano, interno jurídico, persona, hablemos de lo que se entiende por sociedad. El hombre, por naturaleza, se dice que es un ser social. Se dice que es un ser social porque el ser humano interactúa con otros seres humanos en sus relaciones sociales, lo cual le permite desarrollarse psicológica, social y evolutivamente. El ser humano no puede estar aislado. Necesita de esa interacción para desarrollarse espiritual y materialmente. Un hombre aislado no puede sobrevivir porque necesita de la interacción, de la relación con otros seres humanos. De ahí la expresión que el hombre es un ser social. ¿Cómo podemos definir a la sociedad? Las sociedades jóvenes son grupos de seres humanos asociados de manera continua, organizados para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales por medio del trabajo, asentados permanentemente dentro de un territorio, cuyos miembros tienen conciencia de pertenecer al determinado grupo social y mantienen entre sí un sistema de relaciones sociales más o menos complejas. Quiere indicar que la sociedad está conformada por grupos de seres humanos, que los grupos de seres humanos jóvenes se asocian de una manera continua y organizada. ¿Y por qué se asocian de manera continua y organizada? Lógicamente, para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales por medio del trabajo. Si asentan en determinado territorio para cumplir con sus fines objetivos y sus miembros tienen conciencia de pertenecer al grupo social y al tener conciencia de pertenecer a ese grupo social, lógicamente, van a tener un sistema de relaciones sociales más o menos complejas. A eso lo podemos identificar como sociedad. Muy bien, después de la sociedad viene la socialización. ¿Qué se entiende por socialización? En términos generales, la palabra socialización es el desarrollo de los rasgos individuales según las pautas sociales dominantes dentro de un proceso de colectivización. Quiere decir que cuando el hombre interactúa con otro grupo de personas y se asocia en sociedad y van a adquirir una conciencia de pertenecer a un grupo social van a crear fines comunes a ese grupo social. Entonces, a través de crear ese grupo social, si inicia un proceso de colectivización de esa sociedad, buscar un fin común de una pauta para identificar al grupo como tal. Cuando esos grupos sociales que están dentro de la sociedad logran interactuar y logran colectivizarse para un determinado fin común para todos, ahí comienza lo que se denomina socialización dentro de una sociedad. Este vocablo de socialización jóvenes es derivado del socialismo, el cual tiene como finalidad la conversión de los bienes de propiedad privada en dominio colectivo, sean tierras, industrias, medios de comunicación, servicios u otros, a disposición de un conglomerado social. Dentro del aspecto institucional, la socialización está derivada de establecer principios de igualdad en el desarrollo económico, político y social de un Estado, con la participación activa y desinteresada de todos los sectores sociales, conllevando en su objetivo una equitativa distribución de la riqueza para satisfacción de las necesidades más inmediatas necesarias de una determinada sociedad. Para algunos, considerarán que esos términos son demasiado marxistas, porque se dice que viene del socialismo, pero quiero indicarles jóvenes que estos términos de socialización se encuentran consagradas en la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en donde descansan todo el demás desarrollo de nuestro sistema jurídico. El artículo de la Constitución Política, que habla conscientemente de lo que es socialización, lo encontramos lógicamente jóvenes en el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que preceptúa lo siguiente. Por eso le digo que es necesario que tengamos la Constitución Política de la República de Guatemala para ver el asidero de estos artículos. Artículo 1 dice Protección a la persona El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. La Constitución Política, en su artículo primero, dice que el Estado de Guatemala protege a la persona, como le asiste, y añade inmediatamente que el fin supremo es la realización del bien común. Por lo que la ley se refiere a que la Constitución Política tiene que garantizar la protección de la persona en todo su nivel y buscar el bien común. Y el bien común es el bienestar social de todos sus habitantes. En el desarrollo material y espiritual de los mismos, a través de dar satisfactores económicos, políticos, sociales y culturales para integrar al ser humano en la sociedad, y que esa colectivización que identifica a la población como un elemento importante del Estado de Guatemala a través de sus autoridades, hay que buscar el bien común. ¿Será que este bien común nuestras autoridades lo cumplen de lograr satisfacer las necesidades materiales y espirituales del cuatemalteco? ¿Será que este bien común lo cumplen nuestras autoridades como mandato constitucional que está estipulado en el artículo 1 de la propia Constitución Política? ¿Será que en Guatemala existe una correcta y equitativa distribución de la riqueza? ¿Será que prácticamente esos dominios de bien público llegan institucionalmente a todas las personas en lo que es salud, trabajo, educación, seguridad, que son funciones básicas del Estado de Guatemala? Una obligación de quienes la administran a través del gobierno, de sus autoridades, porque eso se basa en el bien común, en la socialización, de buscar los actifactores, repito, materiales, espirituales, económicos, jurídicos, sociales, para toda la población, para buscar el desarrollo de las necesidades más inmediatas y necesarias de el ser humano en sociedad. Muy bien, analicemos lo que se entiende por nación. La nación inserta como primer definición un conjunto de habitantes de un país regido por un mismo gobierno. este concepto conjunto de habitantes de un país es eminentemente estatal. Otros la definen como la idea del pueblo, comunidad histórica en el pasado, cohesión en el presente y comunidad de aspiraciones para el futuro. En este aspecto se infiere la unidad, lengua, raza, conciencia religiosa y cultural. pero jóvenes existen tres significados entre nación, patria y estado. Uno es de aspecto sociológico, otro es una definición desde el aspecto sociológico, psicológico y otro en aspecto jurídico. Repito, este vocablo tiene tres significados desde el punto de vista sociológico, psicológico y jurídico. Miremos desde el punto de vista sociológico. Desde el punto de vista sociológico, la nación es la idea de un pueblo con unidad histórica en el pasado, cohesión en el presente una comunidad de inspiraciones para lo futuro y en este aspecto de unidad de estado dice que se infiere lengua, raza, conciencia religiosa y cultural. La constitución política de Guatemala indica que Guatemala es un país multilingüe, multicultural y multietnico. viendo desde este punto de vista sociológico, a decir que Guatemala es un estado plurilingüe, multicultural y plurielingüe, técnico está indicando que está integrado por diferentes, sociológicamente, por diferentes naciones, porque dice que la nación desde el punto de vista sociológico infiere unidad de lengua, raza, conciencia religiosa y cultural. En Guatemala existen diferentes idiomas y diferentes grupos sociales que cada uno tiene una identidad de lengua, raza, conciencia religiosa y cultural. Tenemos poblados crachiqueles, sultuviles, mames, okumames, chotíes, tarífonas, chincas, canjobales, entre más de 23 etnias que integran Guatemala y cada grupo social incluyendo el adino o el mestizo tiene una identidad propia que conforma una nación. Quiere decir que en Guatemala hay más de 23 naciones dentro de los 108.810 kilómetros cuadrados que integran el territorio nacional y cada grupo social conforma una nación con una unidad de lengua, raza, conciencia religiosa y cultural. Si analizamos el término desde el punto de vista sociológico, eso sería lo que se identifica como nación. Ahora bien, analicemos lo que es la patria. La patria se utiliza como un sinónimo de nación, pero la patria dentro del punto de vista psicológico, que es el que es el principio que identifica a la nación. Patria es la idea del reposo principal a un culto interno de la persona al pasado, a las glorias y a los sufrimientos que han hecho posible la nacionalidad. Quiere decir que la patria es el sentimiento psicológico que identifica al ser humano de pertenecer a un lugar determinado. en la cual se identifica su identidad cultural, su pasado, su historia y los triunfos y todo lo que conlleva a la relación del hombre entre identidad con un determinado grupo social y eso hace identificar a lo que conocemos como nacionalidad, la patria. Usted como guatemalteco tiene sus propios rasgos culturales de identidad que lo identifican como guatemalteco, como su nacionalidad. Usted prácticamente en cualquier parte del mundo lo conoce como chapín y usted como guatemalteco no pasará desapercibido en ningún lado porque tiene rasgos culturales propios que a usted lo identifican como originario de un determinado territorio que se llama Guatemala. Su identidad cultural lo identifica como tal. Este aspecto psicológico interno que usted siente identificado por sus tradiciones, costumbres, cultura y forma de expresarse al lugar que usted pertenece eso es su patria, es el elemento psicológico que lo vincula y lo que usted determina su nacionalidad, el aspecto psicológico. Y por último analicemos el aspecto jurídico. El aspecto jurídico sería el Estado. El Estado entraña lógicamente un concepto de carácter político en donde existe la concurrencia de dos elementos uno personal otro territorial conformado por gobernantes y gobernados y el solar terrestre que es el espacio geográfico donde una persona habita o la sociedad en sí. Repito, el Estado además de ser un concepto evidentemente jurídico encierra un elemento político que ubica a dos elementos. Uno, el elemento personal conformado por gobernantes y gobernados y el elemento espacial que es al área o el espacio geográfico en donde estas personas se ubican en determinado territorio que será el solar patio. Muy bien, hemos visto como parte introductoria del curso el parte número uno del tema de hombres o sea Estado y Derecho. En esta oportunidad hemos analizado al hombre el proceso de humanización hemos analizado lo que es sociedad hemos analizado lo que es socialización la diferencia entre nación patria y Estado como elementos introductorios del primer tema del curso de introducción al Derecho en la próxima clase analizaremos ampliamente lo que es el Estado como elemento político o jurídico analizaremos los elementos de la soberanía que forman parte del Estado entraremos a analizar lo que es el Derecho para terminar este módulo número uno número uno de hombre social Estado y Derecho hasta hoy llegaremos en este punto esperando que los demás compañeros que están prácticamente asignándose a los cursos puedan prácticamente analizar y poder incorporarse a estas clases virtuales para no dejarlos un poquito atrasados con los temas también les quiero informar que la distribución de las clases virtuales están en los siguientes horarios las secciones A y M recibirán sus clases virtuales los días martes y jueves el día martes la sección A lo recibe en el segundo horario de clases de 7 a 8 menos cuarto de la noche y el día jueves la sección A lo recibe en el primer horario de 5 y media a 7 menos cuarto de la noche la sección M la sección M recibe su clase virtual en el primer horario de clases del día martes de 5 y media a 7 menos cuarto de la noche y el día jueves la sección M recibe su clase en el segundo horario de 7 a 8 menos cuarto es decir se intercalan los horarios martes y jueves para estas dos secciones ahora bien la sección C y D la sección D C y D reciben sus clases los días lunes y miércoles en el siguiente horario lunes la sección D recibe su clase de 5 y media a 7 menos cuarto y la sección C el día lunes recibe sus clases en el segundo periodo de 7 a 8 menos cuarto el día miércoles cambia la situación el día miércoles la sección C recibe sus clases en el horario de 5 y media a 7 menos cuarto y la sección D en el segundo periodo de 7 de la noche a 8 menos cuarto de la noche se intercambian también sus horarios de clase tomar mucha atención en esta calendarización de clases jóvenes porque es la forma en que ustedes van a recibir sus clases virtuales reiterando que los enlaces se le van a hacer llegar diariamente en los horarios que usted va a recibir su clase para que tenga atención a las mismas y pueda interactuar con la formación de este primer semestre estaremos en una próxima clase virtual jóvenes nuevamente les doy la más cordial bienvenida al curso de introducción al derecho 1 y todos jóvenes de la sección A, C, D y M tengan presente que se tratará de la manera de que ustedes puedan comprender en su formación profesional este curso que es básico y angular en toda la formación de la carrera de abogacía y notaría la cátedra a través de su servidor estar a mejor disposición que a través de estas conferencias virtuales logremos los objetivos y metas dentro de la planificación de este año 2021 no me queda más que deseales una feliz noche y lo vemos en las próximas clases virtuales hasta pronto jóvenes y la facultad de Derecho en su casa y la Universidad de San Carlos de Guatemala su estandarte de formación para su proyección social como futuros profesorales del éxito nos vemos juntos